En estos momentos nos encontramos en la invasión tierra prometida de la ciudad de Bayupar en toda la avenida 27 Don Carmelo con uno de los puntos críticos de botadero de basura aquí en la ciudad. Nos encontramos en esos momentos con un habitante de este sector, la señora Carmen Rosa, quien tiene una denuncia pública porque este botadero de basura se ha vuelto un contaminante para ellos. Bueno, aquí el tema de la basura se ha vuelto algo engorroso, ¿por qué? Porque si te puedes fijar, mira, todo esto está lleno de basura, mantienen los perros muertos, los chulos, los niños enfermos. Mira, la señora tiene, mírale la piel, la puedes ver, mírale, mira, todos están enfermos. Entonces no es posible que la alcaldía no mande a Interaceo a recoger aquí. Esto viene cada mes, mes y medio, la montonan, esto es como si tú, disculpa la expresión, te bañaras en usar jabón, la dejan ahí, nada más se llevan uno, dos volteos y listo, queda el basurero ahí. Y llueve y eso ha sido una, o sea, eso es constante. Aquí la basura no la vienen a recoger. ¿Y este lote de quién es? Este lote es de un señor, Uge Rodríguez. Tampoco nunca se ha podido hablar con él, ¿por qué? No se puede hablar con él. Entonces queremos una solución para este tema. Una vez lo invadieron, ahí sí dio cara, enseguida lo llaman y da cara, pero dígale que dé cara y cierre esto, o ven a solucionar el problema a la comunidad aquí, que todo el mundo está enfermo. Yo no vivo aquí, pero hablo por mi cuñado que vive aquí. Que haga el favor y dé cara, si no lo invadimos esto. Bueno, nos están diciendo, nos están informando también que hay muchos niños enfermos que tienen contaminación, que tienen ronchitas en la piel. No ha venido Secretaría de Salud aquí a hacer presencia. La administración tampoco los ha ayudado de ninguna forma. Entonces, ¿qué es lo que ustedes le exigen en estos momentos a la administración municipal, a la Secretaría de Salud también, para que venga y vea esta situación, que es un foco de contaminación para todos ustedes? Bueno, nosotros queremos que sí, que nos den una opinión la alcaldía, la gobernación, sobre todo esto, que nosotros estamos, somos nosotros, y ya nosotros no aguantamos. Yo a veces me aprieto, un mosquero, que eso cuando uno aprieta una mosca, una hediondez, que aquí se siente el malo, ya nosotros ya no podemos hacer nada. Le pedimos, por favor, a la gobernación de la alcaldía, que nos inviten al señor, el propietario de este terreno, que nosotros no somos animales, nosotros también somos humanos. Esta fue una invasión, que ya que, si Dios quiere, se va a legalizar, si no, nos sacan. Y también necesitamos que la salud, la salud también, que nos atiendan a nosotros, nosotros no somos animales, nosotros somos humanos. Así como los de acá, los señores, ¿qué opinión nos darían para evitar? ¿Qué opinión nos darían? Invitamos a la alcaldía, a la nación, que nos envíen un comunicado a nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, eso es lo que señalan todos los habitantes de la invasión Tierra Prometida, aquí en la ciudad de Bayupar, donde denuncian esta contaminación que se está presentando para ellos, para los niños, para los adultos mayores. Entonces, le exigen a la administración municipal, por favor, pronta ayuda, que también haga presencia a la Secretaría de Salud, porque los necesitan cuanto antes. Para Noticias JM, Yarina Espina.